Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida, bienvenido al seguimiento número 9 del 2018, dentro intro Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida, yo soy Tato Muñoz y como hemos dicho hoy vamos a ver un nuevo seguimiento para las colmenas del 2018, en este caso el seguimiento número 9 Nos habría encantado poder venir antes, nos ha vuelto a pasar que este último seguimiento hace 15 días que no venimos, cuando? En el anterior seguimiento, que seguro que lo habéis visto, comentamos que tendríamos que venir mucho antes, pues teníamos un problema en la colmena 1 y no sabemos si tenemos ya reina o no tenemos reina Y habíamos venido y habíamos dicho si la semana que viene no vemos puesta, tenemos que solucionar este problema y ponernos a... hay que ponernos a arreglar el problema Más que nada porque, recordad, si no tenemos abeja reina, es una colmena que está destinada a la muerte, a morir, a que se desplegue, nada Incluso podríamos llegar a tener una colmena zanganera, vale? Ya hemos hablado que este es un tipo de colmena zanganera Y si tienes alguna duda, podríamos hacer algún vídeo al respecto sobre las colmenas zanganeras Antes de que esta colmena, si realmente no tiene abeja reina, se nos pueda colmenar en zanganera Hay que aportarle una cría de menos de 3 días para que ellas críen una abeja reina o aportarles una abeja reina, vale? Así que, desgraciadamente, por culpa del tiempo que estamos hoy a 11 de junio No para de llover, mira como está nublado el día, no se está arreglando para nada junio Por suerte o por desgracia, está lloviendo y así que el verano yo creo que el monte y tal tendrá buena flor El romero, tendrá buena flor Encontraremos por la montaña, las zonas de montaña Pero lo que es el caso, nos está perjudicando un poquito, vale? La temporada, este tipo de clima que nos estamos acostumbrados nosotros aquí en esa zona Así que, como digo, desgraciadamente ha pasado 15 días de la anterior revisión Cuando dijimos que teníamos que venir a los 3-4 días para certificar si o no tenemos reina Y, nada, vamos a subir, comprobaremos como van las otras colmenas y sobre todo esta Hay un problema a la hora de detectar si no tenemos o no tenemos reina en la época en la que estamos ahora Puesto que estamos en verano, hace calor, no tenemos ninguna floración en la zona Una floración fuerte ¿Y qué pasa? Que si no hay entradas de polen y entradas de néctar en la colmena La reina para de poner Entonces, claro, si para de poner Nosotros no sabemos si tenemos reina Pero a lo mejor sí la tenemos Entonces, miraremos las otras colmenas Miraremos a ver qué tal van las otras reinas Que sabemos que está todo bien Y luego, por último, atacaremos con la que creemos que tenemos el problema Si por lo cual queremos que tenemos reina Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos engañarla Podemos ponerle torta alimenticia ¿Vale? Torta proteica Un poquito de jarabe Estaríamos haciendo como que sí que le está entrando a la colmena Una entrada de néctar y de polen Entonces la reina se reactivaría y pondría Entonces nos aseguramos también de que tenemos la vieja reina Así que posiblemente, ya que subimos al apiario Cogeremos ya este alimento Y si vemos y detectamos o creemos que tal Probaremos, como digo, a ponerles comida, alimento Y a ver si la abeja reina dice Oye, que está entrando otra vez comida Vamos a meter caña, vamos a poner huevos para que crezca la colmena Y eso lo haremos durante dos semanas Así se reactiva la colmena Nosotros, como sabéis, hemos pasado al azar Nos dormimos un poco en el laurel Tuvimos que haber estimulado 15 largos días antes Para anticiparnos a la floración del azar Y nos dormimos un poco, ¿vale? Y como sabéis, nosotros tenemos colmenas que no movemos del sitio Que no son transeúntes, que no las movemos, ¿vale? Que las tenemos fijas aquí en casa Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, Tato, pues sacamos los cuadros de miel del azar Y lo dejamos sin alzas Y cuando venga el romero Las vuelves a poner Nosotros, como tenemos cuatro colmenas No queremos mucha faena No queremos estar limpiando el extractor de miel y todo Lo que vamos a hacer es Las hemos mantenido, las mantendremos Pasará todavía un mes Y vendrá el romero Entonces será cuando terminemos de hacer las alzas Y cargaremos bien de miel Y así cuando ya vaya a venir octubre, noviembre Que ya es la invernada Así que retiramos, cortamos la miel Y las dejamos preparadas para la invernada Pero bueno, a eso queda medio año todavía, ¿vale? Así que no nos enrollo más Vamos a subir seguimiento número 9 de 2018 Vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale chicos? Venga, vamos para arriba Bueno chicos, seguimiento número 9 Colmena La cual pensamos y creemos que no tenemos abeja reina La dejamos para el final, como hemos dicho Atacaremos colmena 2, colmena 3, colmena 4 No lo hemos comentado abajo Lo hemos pensado ahora Es el primer año que hemos colocado los cazapolen Pero no los hemos llegado a utilizar No los hemos, no le hemos bajado la trampilla Para recuperar el polen ¿Por qué? Porque lo hicimos un poco tarde Y bueno, sinceramente la floración se nos terminó Y no llegamos a tiempo Porque hay que dejarlo un poquito más de una semana colocados Antes de bajar la trampilla Para que la abeja se acostumbre a la entrada Así que los vamos a retirar Y no pasa nada El año que viene más, ¿vale? Vamos a retirarlos pues 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 ¡Gracias! Y así aprovechamos que hace mucho calor y les vamos a abrir las piqueras de abajo que las teníamos cerradas para forzar que entraran por la piquera de arriba y así utilizar el cazapolen que como hemos dicho no lo hemos utilizado. ¡Gracias! 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 Empezamos como os he dicho, por la colmena numero 2 con la cual le retiramos la tapa. ya sé que hay cosas que repito mucho pero son cosas que tienen que quedar claras no hace falta, como siempre digo tener que hacer una revisión todas las veces todas las colmenas de arriba a abajo ni muchísimo menos pero como digo si nosotros tenemos tiempo nos gusta y encima tenemos tiempo, como digo o sea, no está de más a veces el pasarse de revisiones incluso puede ser malo tocar tanto y molestarlas tanto ¿vale? este es un cuadro que lo cambiamos para sacar un cuadro de miel y está tal cual porque lo que hemos hablado abajo no estamos en floración, no tenemos época de recolección estará la cosa ahora para tranquila también es una cosa complicada ahora el saber cómo tenemos la puesta de la reina pues si no hay floración, no hay entrada de néctar ni de polen ellas dejan de poner ¿vale? vamos a soltar el alza y la paramos aquí al lado como veis cuadros que retiramos para sustituirlos por cera antigua cuadros viejos que hay que ir renovando está la cosa muy paradita está la cosa muy parada no están estirando ni siquiera cera hace calor ahora les daremos la vuelta a las bandejas sanitarias hace calor no hay entradas de polen del campo ni de néctar pues ellas están paraditas las que se sabe también tenemos en un paró las que se depenen ya las que se depenen la Reservas de polen, pero cuadros muy vacíos. Cuando era una colmena que teníamos muy fuerte y lo comprobamos en las salsas con miel, cuando tuvimos el naranjo, el azar. Como veis, esto es un cuadro de zánganos. Cuando veis esos bultos tan grandes, sabéis que el zángano es la abeja más grande de la colmena, es más grande incluso que la abeja reina, aunque la abeja reina sea el abdomen más estiradito, más finito. Y aquí tenéis un cuadro de miel hasta la bandera. Vamos a hablar abajo de lo que tenemos en esta colmena. No podemos dejar que nuestras colmenas dejen de trabajar. Evidentemente, si no hay trabajo en el campo, ellas no pueden hacer faena. No tienen donde recolectar. Pero ver la cámara de cría tan parada, ver cuadros tan vacíos, cera por estirar, y ese cuadro tan fuerte de zánganos, no me ha gustado nada. Así que vamos a ver qué ha pasado y abajo vamos a hablar del tema. Colmena número 3. Vamos a ver cómo ha evolucionado este núcleo que pasamos a colmena esta temporada. Nos damos entre tapa, comprobamos la excepción de este cuadro, que es el cuadro que habíamos hablado de él, que han seguido llenando hasta arriba, que no se sale por los dados, y otros que están empezando a estirar. Es un núcleo que hemos pasado a colmena. Tenía apenas 5 cuadros de los 10, ellos nos han dedicado el tiempo a su cámara de cría. Es posible que cuando llegue el azar, perdonad, cuando llegue el romero, sí que tengamos suerte y nos suban arriba. De momento, como veis, la cosa lenta, paradita, pero es normal, esto es normal. Retiramos alza. Ver qué diferencia de colmena, la colmena más potente. Oh, no. No. Ok. Lo que pasa. Un cuadro de reserva de miel Primer cuadro también todo de miel Este lo vamos a apoyar aquí despacito Un cuadro de miel, el problema fue tocarme una reina Un cuadro de miel Con reserva de polen Vamos a los cuadros centrales Mirad que cuadro por favor Mirad, esto es una colmena Mirad que puesta Por arriba y por abajo Así debería estar nuestra otra colmena Otro cuadro de cría Cría cerrada, cría abierta Una picada una vez a la mano A veces que ni los guantes no salvan Pero bueno, la gente lo pide Vale, como digo, no hace falta Tener que sacar todos los cuadros Pero mirad, mirad Mirad Que pasada Mirad que cuadro otra vez Cuadro con cría abierta Con bastante cría abierta Y con puesta también Y cría cerrada Hasta la fecha De la colmena 2 y la colmena 3 Evidentemente esta le pega mil patadas Y con mucha miel Y con mucha miel Vale pues Devolvemos todo a su sitio Y la cerramos Y con mucha miel De la colmena 3 La colmena Si o si Cuando llegue el romero Vamos a hacerle mucha miel Bueno La última colmena Colmena número 4 Colmena Al igual que la colmena número 3 Colmena De un núcleo De un enjambre Que cazamos aquí Que cazamos aquí una abeja Presumida Primero cazamos el enjambre Lo pasamos a núcleo Como sabéis este año Los hemos pasado colmenas Esa ahí espectacular Esta Esperemos que también Aquí hemos visto Una baja productividad En la cámara de cría En la cámara de cría Pese a que el alza Es buena Esta la hemos dejado Para el final Porque creemos Que tenemos el problema Para eso no tenemos alza Vamos a ver Que tal la colmena Como digo Número 4 ¿Vale? Retiramos cajón Ya se ven abejas Buena señal siempre Que haya mansedumbre de abejas No es normal Que tuviese No sería normal Que hubiese Recolección de miel En el alza Puesto De los 10 cuadros De la cámara de cría 5 Fue los que pusimos Del núcleo O sea que la faena Que hayas han tenido Ha sido llenar Su propia cámara de cría En la alza La llenaremos Cuando venga el romero En nuestra zona Y si hay buena cosecha Pues Tendremos miel Como digo No tiene por qué haber No lo hay Pero Como hay abejas Y hay faena Están estirando Están estirando Están estirando la acera Y nuestra reina Que se ve que está Como un cañón Ha dicho No tengo sitio bajo Quiero arriba Y está poniendo Está poniendo cría arriba Para eso existe La excluidora de reina Lo hemos hablado muchas veces La excluidora de reina Evita que nuestra reina Suba arriba Y en este caso Cuando retiremos alzas Dedicadas Para la recolección de miel No tengamos el problema Que tengamos cuadros Con cría Que no podamos Sacarle la miel Como veis Por lo menos Tienen las Están llenando Un poquito de miel En el campo Siempre hay algo De floración Pero no hay una floración fuerte No hay una faena En la colmena Pero bueno Como veis Si han estirado La acera ¿Vale? Están todos los cuadros Por el estilo ¿Vale? Tapamos Como hemos dicho No esperábamos Gran cosa aquí Aún nos hemos llevado Una grata sorpresa Tapamos con la entretapa Tapamos el cajón Y miramos A ver ahora sí La cámara de cría Bueno Si hemos visto Que la reina Estaba contenta Y ha subido arriba Deberíamos De encontrar Una buena cámara De aquí abajo ¿Vale? Así que Quitamos alza Os recuerdo Que en el seguimiento Número 7 A esta colmena A este núcleo Le retiramos Tres cuadros Para renovar cera Quiere decir Que de los cinco cuadros Que introdujimos Para que ellas llenaran Diez De la cámara de cría Al poquito tiempo A las dos Tres semanas Les quitamos Cuadros viejos Que tenía ya Venían del núcleo Que tenían cera Muy antigua Y si fijáis Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Son cuadros nuevos ¿Por qué? Porque la cera Estaba bien Mala Porque la madera Estaba ya muy deteriorada Entonces los hemos cambiado ¿Qué quiere decir? Que todavía tenía más faena O sea que no han subido Pero Si han estirado la cera De los cuadros nuevos Y he puesta Y tal Nos podemos esperar Con un canto De los dientes Tenemos un cuadro con miel ¿Vale? Que Lo sacudimos Un poquito Lo apoyamos despacito Y ahora sí Empezamos la La revisión Primer cuadro Compuesta ¿Vale? Tenemos cría Cerrada por aquí Más cría Como veis Un buen cuadro De cría Más cuadro Más cuadro De cría Madre mía Esta colmena Está Vamos Cuando Contad Que cuando Nazcan los 21 días Nazcan todas las abejas Ya llevamos Tres cuadros De cría Y aquí no sé Por qué seguro Voy a encontrar Más cuadros De cría Así que Esta colmena Ojito al dato ¿Eh? Cuadro Compuesta Como veis Ya han estirado La cera Y todo esto La reina Que tiene la cera nueva Sabéis que A la abeja La reina Le encanta La cera nueva Lo ha dedicado Para la nueva Puesta Más cuadro De puesta De abeja Reina Una colmena Fuerte ¿Vale? Entonces Como hemos dicho Cuando hemos empezado Si la colmena Dos Está claro Que si en el campo No hay floración No hay una entrada De néctar Ni de polen En la colmena La reina No va a poner huevos No va a decir ¿Yo qué hago aquí Para tener más abejas Si no hay para comer? Entonces Para Entonces Si tenemos una Colmena problemática Pero en el campo Ahora no hay alimento No podemos estar Seguros al 100% Que nuestra abeja reina No está o está mal Es que la propia abeja reina Puede decir Dejo de poner Que aquí no hay comida Pero hemos comprobado Con las otras colmenas Que mirad Que belleza Que cosa más bonita Si que están Si que están poniendo Las abejas reina Entonces Tenemos un problema En la colmena 3 Colmena 2 Ya que estamos Miramos Estos cuadros Que son los tres cuadros Los últimos que pusimos Son cuadros nuevos Que apenas Han estirado la acera Pero la reina Ya está poniendo Mirad eso Ya está poniendo Más crías La acera Aún no está estirada Y la abeja reina Dice Necesito sitio Por eso han subido arriba Se nota que es Una reina joven Una reina Que la introdujimos A finales de temporada Del año que viene Del año pasado Es una reina joven Y si eso La garantía se nota Al fin y al cabo En la apuesta Es una garantía Un cuadro de miel Que pesa que me cae Mirad eso Como salen las frescas de miel Y el de al lado Como digo Es que Es una maravilla Esto era un núcleo De cinco cuadros Mirad como pesa esto Se me va a caer Habéis visto un cuadro Que preciosidad Esto es miel Mirad que miel más blanca Hace el azar Bueno chicos Vamos a la colmena La cual Tenemos las sospechas De que estamos Sin reina Y como veis No hay Ni abejas Hay muy poquita abeja Ya podemos dar Por seguro De que Tenemos Una colmena Que no tiene reina ¿Vale? Ojo Ha pasado mucho tiempo De las sospechas A la averiguación Y hoy A comprobarlo Ha pasado Un mes Cuando pasamos De tener Una colmena Que no tiene abeja reina Nos ponemos las pilas Y no hay problema Si lo dejamos pasar Como ha sido el caso Que es un error Podemos tener una colmena Zanganera Y eso tiene muy mala solución ¿Vale? Porque O tenéis un ojo de águila Y buscáis abeja Abeja Y buscáis la abeja Obrera Que se ha puesto a poner huevos Ojito 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 Como veis Cuadros Que no tiene No tiene nada Como veis Lo único que se ven Es la puesta de zánganos Lo repetimos Por si alguien Todavía No se ha quedado Con la copla En ausencia de reina Si al prolongado tiempo Como No hay Como no hay Abeja reina Que pueda poner huevos Una de las abejas obreras Que recordad Que son femeninas Son mujeres Son chicas Es femenino La obrera Desarrolla Sus ovarios Y decide Que puede poner huevos Ella puede poner huevos Es una mujer Pero que pasa La abeja obrera No está fecundada Como no está fecundada Solo puede poner Machos En este caso Zánganos Nada Es una colmena Que si no le aportamos Una abeja reina Ya Como veis Está todo vacío Así que Voy a pegar Dos telefonazos Voy a hablar Con algún Con algún Apricultor Amigo mío Y que nos suministren Unas obreras Y aportaremos ya de paso A la colmena Número 3 Venga chicos Bajamos bajo Y lo comentamos bajo Bueno chicos Chicas Comprobado 11 de junio Hace calor Hace mucho calor Se aprecia la camiseta Pero Hace calor Resumiendo mucho Colmena 3 Y colmena 4 Iba a poner un pititito Ya antes de decirlo Muy muy bien ¿Vale? Tenemos Mucha cantidad De puesta Tenemos Nuevas reinas Nuevas perdonas Abejas que van a nacer Las reinas están fuertes Pero colmena 1 Y colmena 2 No tenemos un problema En la colmena 1 Si no lo tenemos En la 1 y en la 2 No tenemos reina No tenemos puesta No hay ninguna Ninguna cría No hay nada Entonces vamos a optar En el momento que hemos cerrado Las colmenas He bajado Me he cambiado Me he quitado Creo que vamos a optar Por aportar directamente Reinas fecundadas ¿Vale? Vamos a hablar Con unos amigos apicultores Miraremos a ver Que nos las puede suministrar antes Y haremos un vídeo Que también lo veo importante De como La introducción de abejas reinas Ya en colmenas En este caso que Nos hemos quedado sin abeja reina O bueno Hay veces que las cambiamos Como quiero resaltar En el vídeo que veréis Cuando lo preparemos De la importancia De la renovación De la abeja reina ¿Vale? Porque aunque tú tengas A esa abeja reina Si le quieres meter Mucho partido a esa colmena Máximo cada dos años Y he recomendado Todo el mundo lo dice Cada año Renovar las reinas ¿Vale? Así que tristes Por la pérdida De la colmena 1 y 2 De la abeja reina De que haya parado Ese trabajo Ese flujo de trabajo De nuestras colmenas Pero bueno Vamos a ponernos Ahora mismo A llamar por teléfono Concretamos una cita Nos mandan Unas abejas reinas Preparamos un vídeo Y las introducimos Dentro de todo lo malo No es tan malo Puesto que no estamos En época de floración De ningún tipo En nuestra zona Entonces no vamos A perder campaña Y el tiempo que vamos a tardar Entre que la introducimos Ella se acostumbra A la colmena Y se pone con la apuesta Nos pillará enseguida El romero Así que estaremos a tiempo Y es siempre Yo creo Pienso que Que la manera perfecta De introducir Una abeja reina Es a finales de campaña ¿Vale? Para que pase el invierno Que ya se acostumbre Y la temporada fuerte Ya esté la abeja reina Ya introducida ¿Vale? Pero bueno Es mi punto de vista Seguro que hay gente Que tiene otros Otros métodos Y que les gusta más Evidentemente Así que nada Seguimiento como hemos dicho Número 9 2018 11 de junio Yo soy Tato Mianzas Esa abeja presumida Más de 1600 suscriptores Un verdadero placer Que nos seguís ahí Al lado de la pantalla Mensaje a la gente De Argentina Nos veis mucho En México Donde más nos veis Chile España por supuesto Portugal Algo de Italia Pero sobre todo Más Sudamérica Nos seguís mucho Y un verdadero placer Nada Nos vamos a recoger Y nos vemos En un próximo vídeo Aquí en la abeja presumida Un verdadero placer Chao Algunos voodos Un proyecto Loom-